Voy a hacer una magia. Mira. Dice que voy a hacer acá. Y voy así. Digo, ahí no. Así. Aparece un roblox. Bueno, este es un directo. Directo. Bueno, no, directo no, porque me avisaron en YouTube que si hago un... porque ya hice un en vivo muy antes. Y dijo YouTube si hago otro directo porque son para 13 años me iba a borrar la cuenta. No me podía crear otra porque creo que me tenieron que comprar un nuevo celu y tal, tal, tal. Entonces... Bien. Vamos a jugar este. Siempre lo mismo. Estoy alto. Estoy harto. Acá. Vamos a hacer este. Ya agrada un poquito la cámara. Así como es un YouTuber que hace como que ven pantalla. Literal, amigo, más usted me dice popo. Oh, eso es verdad. Eso es verdad. Es verdad, eh. Es verdad. Mentira, sí. Mentira. Mentira, 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 mentira. Bueno, yo no me he citado la canción en inglés porque soy de Argentina, papá. Ah, ¿de qué país son? Como... Voy a hacer una guerra en los comentarios. A ver. Si son de, por ejemplo, de Italia, pongan la bandera de Italia y pongan Italia y con un corazón del color del... No, en serio, amigo, 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 amigo. Empezamos fuerte, eh. Empezamos fuerte. Bueno, no. Creo que lo van a ganar. Mira, acá les voy a mostrar los puntos de los rojos. Once, literal. Y mira nosotros. Cero. Uh, pinche cero. Literal. Uy, perdón, perdón, perdón. No quería decir una mala palabra. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Se me escapó una. Se me escapó. Se me escapó. Se me escapó. Se me escapó. Repito. Uh, se me escapó de vuelta. Eh, repito, eh. Eh, no, no es la mala palabra. Bueno, lo van a matar seguro en mi... Bueno, creo que vamos a morir. Por su culpa. Tenía que venir antes. Le voy a matar, eh. Literal, lo voy a matar. Amigo, lo voy a matar. En serio. Lo estoy... Me estoy... Oh, pájaro. Literal, no voy a hacer nada. Bueno, me compré una nueva arma. Y tiene 40 balas. Uh, le... Ah, estoy harto. Mirá. No es una magia. Pero es mentira. No, todavía... No. Croqueta. Croqueta. Literal, croqueta. Ah. Y así como empiezo en el azul. Bien. Eh, estamos acá en el desierto de Chile. Como la arma del 3. Como que no la uso en... Nada. Nada. Casi digo una mala palabra. Casi. Pero igual, esa mala palabra, no. Yo le digo mala palabra porque no se entiende nada. Es muy raro decir no se entiende nada, ¿no? Cuando vos no entiendes nada, bro. ¿Entendiste el chiste, bro? Hay unos azules. Hay que perseguirlos. Ven. Uh. Pasó un rojo. Yo lo vi. Tú lo vi. Aquí no vistes nada, bueno. No vistes... ¿Qué pasó? No vistes nada. No vistes nada. Tú no vistes nada. Jaja. Troleo, hermano. Eh. No. Si se saben mucho de este juego, coménteme. ¿Qué significa esto? De 200 de poder. A ver si lo disparo. Y hay otro. Pero... Pero soy tonto. Igual... El tonto de acá soy yo. Literal, ¿no? Ah, vamos a un punto, papu. Bien. Eso... Eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno, papu. Eso es bueno. Igual... Croquetas. Somos croquetas. No sé por qué digo croquetas. Cuando no soy un perro. Soy un ser humano, papá. Ser humano. Oh, me gusta, papu. Ah, sí que está... Ya sé que está haciendo. Es lo mismo que le gusta... Que me gusta a mí... Un amigo me va a matar con un cuchillo. Junto a la cabeza. Mátenlo. Mátenlo, papu. Pues casi salgo del juego. Tomá. Tomá. 30 dólares. 30 malditos dólares. Ahora... Mirá cuánta plata tengo, bro. Uy, no se ve. Bueno, tengo 6.805. Bien, ¿no? Bueno, tengo que... Tengo que seguir peleando. Uh, bro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acá está la... Esperá. ¿Esta es la base de los rojos? Porque si no, le ruego la bandera. En serio. Ah, no. Está allá. Está allá, amigo. Está allá. Está allá. Está lejitos. Está muy lejos, bro. Esperá. Esperá, espera, espera. Ando buscando... Ando buscando money. Esa canción ya pasó de mod. Y todavía la sigo cantando. Literal, amigo. Bru. Nah, amigo. Ahora el azul es pro. ¿O qué? Mi color favorito, literal. Mi primera kill. Es para mí. El azul es pro.